Por un lado, tener ese punto tan importante como es lo del PEGIR, yo creo que era el momento, pero también solicitarle a la Administración Municipal que no solamente es aprobar esta actualización y qué bueno que estos asentamientos, estos lugares tengan ahora esos espacios o tengan esa posibilidad de que se les tenga en cuenta. Pero yo sí quiero solicitarle a la Administración Municipal, a Encerpa, hacerle un seguimiento exhaustivo a las empresas que se le va a entregar esta herramienta, porque todos los días uno escucha los problemas en lo que ya tenemos de la ciudad, como ustedes lo acaban de decir, claro que sí que tenemos que pensar en ciudad, pero pensar en ciudad también es pensar que esta herramienta que se le va a entregar a esas empresas que prestan este servicio de aseo, lo puedan hacer de una forma responsable y que sea realmente aterrizada en lo que necesita la comunidad. Porque en nada, seguimos entregándole a cuatro empresas de aseo que tiene el municipio de Arauca y no hay solución, todos los días hay quejas. Entonces, y yo digo cuatro porque hay tres que prestan el servicio de forma privada, pero también está la empresa de Encerpa que lo hace en estos lugares y que hoy día se está haciendo esa actualización que es importante que le llega al municipio de Arauca. Y si estamos pensando en tener una ciudad bonita y tener una ciudad que con este proyecto que habla de la parte de iluminación, pues tiene que ser concordante una cosa con lo otro. Y aquí paso a este proyecto que tiene unos recursos bastante significativos y que ustedes hablan de abrir un espacio que está necesitando Arauca como es la reactivación económica que ya llevamos después de pandemia dos años prácticamente esperando que eso sea una realidad. Y está muy bien que esta administración esté pensando en hacerlo por medio de este alumbrado que se va a hacer en los diferentes puntos de la ciudad. Pero también he dejarle una anotación importante a ustedes, señores, de la administración municipal que ocurría en la administración anterior cuando muchas veces se les solicitaba que si había un proyecto de carácter importante como este y que la idea es llamar la atención de quienes de pronto están fuera de la ciudad, porque no es tanto nosotros los que estamos aquí sino los que están fuera de la ciudad, como lo decía alguno de los compañeros, nosotros de aquí queremos ir a otras ciudades a ver el alumbrado. Pero, ¿cómo hacemos para que los de allá vengan hasta aquí? Y yo aquí los invito a que la administración, si bien ahora no veo el punto de la promoción, pero para que unos futuros proyectos piensen en esa promoción. Y no solamente uno es decir, voy a sacar en redes sociales, sino que la administración lo haga como tal y que esto se convierta en un atractivo y que los demás quieran venir a Arauca, Raúl. Es que la idea aquí es que, no entiendo por qué la estigmatización con Arauca, entonces en ninguna parte del país hay violencia. En Medellín, entonces no hay violencia. En Cali, en Bogotá, en cualquier otro del país, parte del país, pero escucha de Arauca y nosotros mismos los araucanos nos encargamos de hacer ese tipo de ejercicios.